¡Aplausos! El zoo no es una cárcel, es peor todavía, es una residencia de ancianos para animales, un sitio al que los llevan para que se aburran hasta morir. Si vais al zoo, por favor, no tiréis comida a los animales, tiradles revistas, periódicos, prensa en general. Si esos pobres bichos se lanzan como locos a por los caramelos, no es por gula, no es por hambre, es por leer los envoltorios. Y al que pido, por favor, que no le tiréis ni comida, ni periódicos, ni nada, es a Leo Harlem. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Si hay una palabra que me gusta a mí pronunciar es la palabra noches. Me encanta, yo soy muy golfo. Yo he salido más noches que el camión de la basura. Bueno, fijaos lo que me gusta a la noche, que cuando voy a contratar las vacaciones y ponen siete días, ocho noches, digo, quítame los días, yo voy a mangarla. Lo que pasa es que me metí una edad muy mala, ya me veis, la edad de los metales, pelo de plata, dientes de oro y lo otro de plomo, un desastre. Pero hoy estoy muy contento porque trabajo por la noche y además trabajo aquí, el teatro lleno, los compañeros maravillosos, esto es una bendición. Yo tenía una vida laboral muy mala, yo antes me dedicaba a la banca, esto la gente no lo sabe, pero yo he trabajado en varias sucursales y lo tuve que dejar por el estrés. Yo entraba en el banco, me faltaba el aire, respiraba mal, veía como con puntitos. Yo no sé si es que me ponía el panty muy apretado en la cabeza. Luego, sí, la recortada, quieras que no, te quita mucha movilidad. Y luego las promociones, yo había veces que iba a atracar y salía con un juego de tres sartenes, pues no te compensa. Ahora estoy viajando una burrada, mira, acabo de llegar de la India a un país, ¿habéis estado? Bueno, un país un poco rarito, pero tengo que reconocer que me ha enganchado totalmente. Yo iba para una semana y me he tirado tres meses. ¿Se ha puesto una vaca en la puerta del hotel? No había Dios que saliera de allí. He estado tres meses comiendo chocolatina. Allí las vacas hacen lo que les da la gana. Las calles son como los San Fermines, pero en cámara lenta. Te dan más miedo las bicicletas que las vacas. Porque a ver si me entendéis, no es la vaca de aquí acostumbrada que ves en el prado, esa vaca esturiana, guapa, cariñosa, que te avisa de los radares. No, 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 no. Es una vaca, una vaca como deshidratada, envasada al vacío. Bueno, para hacer un chuletón bueno, bueno, tienes que matar dos. Eso para empezar. Y luego, si te impresiona el ganado que hay ahí, el público, la gente, los personajes que hay, yo me quedé perplejo. Me presentaron un faquir, un tío flaco, seco, amoratado, color cecina, con un pañal gordo aquí en la cabeza. Digo, ¿usted a qué se dedica? Dice, me como los cristales. Yo de momento me quité las gafas. Digo, claro. Dije yo, estas son graduadas, para esto es una golosina. Me mete un bocado mejor de 200 euros de la la flelou. Luego el tío era rarito, era rarito, comía bombillas, se clavaba guajas de tejer, imperdibles, tijeras. Dormía en una cama que eran puntas para arriba. Digo, ¿para qué haces esto, bonito? Dice, para sufrir. Digo, este es socio del Atlético de Madrid, te dejas de pijada. Y luego, otro punto relevante es la comida, y la comida no es que pique. Es otro concepto, te ataca a ti. Yo me pedí un plato curry and curry con salsa de curry y guarnición de curry, le metí una cucharada, se me fundieron dos empastes. Me dijo el camarero, ¿qué va a ver? Digo, acércame el extintor, que esto es una llaga pura. Pero luego también tienen cosas impactantes, ¿eh? Tienen un río, el Ganges, seguro que lo conocéis, hay gente culta, el río Ganges. Es un río sagrado para ellos, así que a ver cómo lo digo con educación. Allí hay mierda para aburrir. Van allí, ya ves, van allí a purificarse. Van allí a purificarse, pues ya que se purifican, purifican todo. La moto vieja, la lavadora, un infernillo. Si os han robado algo en los cinco últimos años, está en el Ganges fijo. Eso a este... Ojito, que hay que echarle dos huevos para meterse allí, ¿eh? Hay que echarle dos huevos. A José Tomás, el torero de Galapagán, le tuvieron que empujar. Decía, caca, caca, Ganges, no, Ganges, no, 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 para adentro. Yo me metía del muchapuzo, me metía un poquito allí, a reflejarme lo mío, y de repente vi un brazo flotando. Coño, que tiran los muertos dentro. Yo lo cogí y digo, ¿de quién es esto, por favor? Dice un tío de mi cuñado, digo, pues ponle unos manguitos o algo, ten un poco de sensibilidad. Oh, gente, de verdad. Ahora. Una cosa que siempre me ha captado magnéticamente son los grandes espacios abiertos. La naturaleza en estado salvaje, la Antártida. He estado. Un silencio sobrecogedor. Y un frío. La madre que lo parió. Casi, casi como en Burgos. Mira, os digo una cosa. Tú coges un pingüino de la Antártida, lo llevas a Burgos, y a los diez minutos se ha comprado una trenca. Dice, esto no hay Dios que lo haga. ¿Qué tiene que, verdad? ¿Qué tiene que, verdad? Le tienes que dar dos manos de bisbaporú porque se te escarcha. Se arriman a los puestos de las castañeras. De verdad, como lo estoy contando, Burgos es la única ciudad del mundo donde he visto estatuas con mocos. Se les tiene que sacar con alicante. Tiene una pena ver a Yalcid con un clínez al lado. Vamos, hombre. Dicen que se fue a Valencia a pelear con los moros. Se fue con el inserso. Allá, a disfrutar un poco de una climatología menos adversa. Pues ya os digo, la Antártida es fascinante. Y el Amazonas, ¿qué me decís del Amazonas? Qué río, macho. Ahora, me metió un gol aquí, la empresa de viaje, me metió un gol. Me dijeron, vas a conocer una tribu que no ha tenido contacto con el hombre blanco. Yo, claro, yo a lo que me mandaban. Andando por la jungla, andando por la jungla. Me sale el hechicero de la tribu con una riñonera del Betis. Dije yo, digo, ¿este quién es? ¿El Finini? Pero escucha, escucha que hay más. Que a mí uno con una cervatana al lado, y me dice, Raúl Selección. Digo, vamos, no me jodas. Digo, ¿cómo, cómo? Es no conocer al hombre blanco, aquí lena hasta el marca. Estuve en Jamaica también. Jamaica es un sitio donde lo de fumar fuera lo llevan bien. O no estuve. Siempre tengo un punto raro aquí. Porque tengo fotos con trenzas. Pero bueno, estuve también en el Yucatán, en la península esta. Eso es un sitio turístico, las parejas recién casadas ya vuelven divorciadas, la gente no aguanta poco. Pero, oye, de verdad, también una jungla impresionante. Hay unas pirámides en medio que no te lo crees. No te lo crees. Yo cuando llegué me quedé estupefacto. Le dije al guía, digo, ¿cuánto tiempo llevan hechas estas pirámides aquí? Dice, 3.000 años. Digo, ah, 3.000 años. ¿Y no habéis puesto barandilla? Digo, ¿te has visto que el peldaño no me joda? ¿Para qué es esto? Dice, al que llegaba arriba le sacaba en el corazón. Digo, ¿lo traigo en la boca? Tío, claro. Digo yo. Digo yo. Digo yo. Que si vas a matar al tío, mátalo abajo. O pon un tobogán para el otro lado para que la gente se deslice. Y luego además allí, bueno, bueno, bueno. Hay unos mosquitos y unos bichos en el Caribe. No es este mosquito gilipollas de ciudad que viven los cortinones que están... Son mosquitos que le sacas el bicho para matarlos, el insecticida, el spray, te lo quitan de la mano y se lo dan de desodorante. Bueno, de verdad. En mi habitación entraron tres, tres mosquitos. Uno me cogió esta mano. El otro me cogió la otra. Y el tercero me puso la cabeza en la moda y me dijo, te vamos a picar este, este y yo. Y ojito, nada de la picadura esta que le das un poquito de aután y se va, no, 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 no. Orificio de entrada y salida. Dos y tres trayectorias. Salían de mi cuerpo como carabineros de kilos. Uno vomitó. Lo último que dijo fue, lo ha dejado seco. Le tuve que decir al del hotel, pon una malla alrededor de la cama, pero la electrificas. Bueno, pues al día siguiente la habían cortado con una rabia. Y luego, claro, hay unos sapos y unas ranas allí. Claro, claro, es que según el mosquito tiene que ser el sapo. Yo me senté en uno creyendo que era una piedra. Empecé a escuchar, rra, rra, rra. Digo, me está llegando un mensaje a la blaver. Ni mensaje ni nada. Me tiré un lenguatazo al tobillo que si me engancha me deja doblar. Y luego aún así no me desanimo para viajar porque es importante. Yo a la gente joven les recomiendo que viajen, pero un poquito de presencia, hay que cuidar las cosas. Veo mucho mochilero, mucho chaval abandonado de estos. Me entendéis, ¿no? Unos pelos. Donantes de uñas muy desagradables. Pero hace poco vi uno, hace poco vi uno en Medina-Rioseco, provincia de Valladolid. Yo iba con el coche, paré al lado, bajé la ventanilla. Se me acerca el hotel y me dice, me falta mucho paleón. Digo, el rabo. Te falta el rabo. Pero, ¿sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que yo soy muy de ayudar a la gente y le subí al coche, menuda idea tuve. Se me secó el pino del ambientador. Se me despegó la ventosa del parabrisas, que ahora con saliva no va, la tengo que mojar con anisete. Se quitó una chancleta que llora acá, salí. El perro de la parte de atrás del coche llorando. Sí, sí. No me atreví a poner el encendidor electrónico del coche, porque digo, esto lo revienta. Me lo deja descapotado. Hay que viajar bien. Y luego otra cosa muy importante. ¿Sabéis que el planeta está complicado el tema? Están los animales muy agobiados. Están desapareciendo especies como el ornitorrinco. Pues que espabile. El ornitorrinco, ¿qué animal es ese? Para mí los animales son los que te ponen en las bodas, las chuletillas del hechazo, las cigalas de tronco, un besugo. Tú has estado en una bodita por tu ornitorrinco. Un poquito más de ornitorrinco de parte de los novios, que no quiero ornitorrinco. Un animal que no vale para guisar, ¿cómo lo cocinas? Patas de ardilla, cuerpo de cerdo, pico de pato, solo lo metes en el horno y se te va hasta la pirólisis. Y luego... Yo creo un animal, un animal que hay que respetar profundamente es el león. El león, jefe de la sabana, el poderoso animal, el amigo de Tarzán, que te voy a contar del león que no sepáis. Imaginaros el día que está en celo la leona, que es una vez al año, que te tienes que pegar con 35 leones que están más mazaos que tú. Y cuando llega el momento de verdad que la tienes allí puesta contra el baobab, aparecen dos tíos del National Geography y te trinco. Tú imagínate que nos hicieran eso a nosotros. Ligas en la discoteca, un poquito pendoneo. Llegas a casa, pones el CD de las baladas de Scorpio, nos dices, soy remato. Y cuando estás a punto del momento, hay dos ardillas dentro de un geranio desde el balcón que te están trincando. Viajar con respeto. Muchísimas gracias. Gracias.